buenos días buenas tardes buenas noches es el gestante junto con enviada saludos buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo al blog del narco ok entonces vamos a lo que sigue aquí me tocaba pero bueno pues vamos con una de las notas más recientes que hoy no hubo casi notas de hecho acabamos de subir tres notas el día de hoy todas las demás son del día de ayer entonces vamos a empezar con unas del día de hoy ejecutan a hombre y le cortan las manos un hombre ejecutado y en avanzado estado de descomposición fallado durante el día de hoy jueves en chihuahua chihuahua el hombre fue tirado en la carretera chihuahua de licias en una brecha que lleva a la comunidad de orcasitas junto en el kilómetro justo en el kilómetro disculpen 188 ejecutado tenía las manos mutiladas y un balazo en la cabeza así lo confirman fuentes internas de la fiscalía general del estado de chihuahua el cadáver llevaba una camisa roja una chamarra de piel pantalón de mezclilla botas de avestruz y sombrero en color negro personal del servicio médico forense levantó el cadáver y lo traslado a la morgue aún permanece sin ser identificado y pues bueno estábamos hablando de hecho de chihuahua y ahí está otro para los 100 muertos de cada mes sí ya voy ya voy es que sí y es que me están preguntando cuál es la rola y bueno se llama de norte collective mods ahorita lo voy a publicar pero no te preocupes bueno ahorita se la paso a la persona que me lo puse listo ahora vámonos con la siguiente nota este gato ya ok dice aquí este viene de naughty rex también dice enfrentamiento este es el clústice enfrentamiento me chocan deja cuatro muertos sí 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 ya se repitió este entonces es que sí hay otra no te apures hay muchas por el gracia hay ahora sí que para aventar aventar para arriba nada más que ya estén documentadas nada más falta que las documenten las del día de hoy o las que estén llevando en este precioso momento y que desafortunadamente pues sí siguen habiendo ok gracias y se ejecutan dos hombres por no pagar narco cuota las narco cuotas siguen siendo un problema para los comerciantes de 7 cuares chihuahua si venimos de decir yo ya bajó si una cosa que ya bajado y otra cosa es que se haya parado no los demás empiarraron pero seguimos ya que grupos delictivo caso terror y muerte a extorsionar a los dueños de varios negocios ahora las víctimas fueron dos hombres que se encontraban en un negocio donde reparaban lavadoras ubicado en el cruce de las calles prado de la nostalgia y fundadores de américa en la colonia uribilla del cedro un grupo de sicario llegó hasta el negocio ubicado frente al centro de atención integrante integrante mental integral mental perdón de los delincuentes accionaron sus armas contra los dos hombres que fueron ejecutados por no pagar la narco cuota los indicaron que fueron cuatro de los que llegaron a bordo de un automóvil color window window de la de la de la ejecución se retiran tranquilamente del lugar autoridades de diferentes corporaciones siempre sentís y resbaló la zona para comenzar las indagatorias al respecto del doble homicidio hasta el momento no se ha dado a conocer las ideas de los ejecutados sin embargo la forma extraoficial indicó que se declaró de un hombre mayor y su yerno y bueno yo la verdad afortunadamente agradezco que no tiene rex o no me presenta las fotos o que nada más ya nada más o no los dejan entre ya hasta el negocio y sólo las patrullas estacionadas y y precisamente lo que estábamos diciendo de la nota anterior dicen es que ya mejor o sea tu juárez no más bien parece que los demás se empeoraron y yo creo que no hay que celebrar esas cosas yo no sé con qué cara va a estar diciendo este vocero que el abeja me pasan el vocero bueno el vocero que se llama arturo valenciano azurrilla con qué cara va a ver a la pobre ahora sí que a la mujer que que mataron a su padre y a su esposo con que cae la verdad y no ya mejoramos porque porque acapulco veracruz y monterrey están peor bueno se están poniendo peor ay no perdón disculpas otra vez está realizando está muy bien como quiera no tenemos tantas notas y está bien este hacer esto un poquito es un poquito así pero es un poquito más bien este expresa mi frustración claro también es totalmente válido digo estamos en el santuario y creo que eso se vale no dar nuestro punto de vista también bueno así el que sigue ok y regresamos a ciudad juárez de nuevo nunca los de hoy nunca nos fuimos y esto es de hoy un atacan a balazos a hombre en ciudad juárez y logra sobrevivir un grupo de pistoleros desconocidos llegó hasta la colonia azteca en ciudad juárez chihuahua durante el día de hoy y se encargaron de atacar a un hombre los delincuentes ubicaron a un hombre en el cruce de la avenida los azteca y la avenida elisa grixén en ese lugar dispararon en varias ocasiones contra su víctima luego se retiraron en cuestión de minutos para médicos de la localidad se hicieron presentes en el lugar y ubicar al baleado que logró refugiarse en una gasolinera para pedir ayuda el hombre fue atendido de inmediato pudo sobrevivir al ataque elementos de la policía realizaron una movilización para ubicar a los responsables sin embargo no lo lograron el lesionado fue trasladado a un osocomio en donde hasta el momento permanece internado y volvemos a lo mismo cuántas de estas notas se van a realmente a solucionar o sea cuántos van a encontrar los a los que realmente fueron los culpables está muy difícil no es bueno ahí es que el santo sí lo publicó y es una de las notas más viejas del año que eran este para que te maten bueno para que encuentren el asesino te encuentren a tu asesino aquí en méxico es bajísimo las posibilidades más aún que estos son desarmados los los sicarios obviamente y lo que ellos no son lo que menos quieren es que alguien los delate y matan a alguna persona que hayan visto que sé que les pueda describir por eso sea desafortunadamente a toda una familia es horrible 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 como es posible que hemos llegado a tanto y bueno yo hablando de monterrey que fue bastante rápido fue un cambio bueno ya lo teníamos anunciado nunca se hizo nada al respecto pero si es impactante el cambio de tan rápido que se vio ya no podemos ni salir de casa tranquilos empieza a oscurecer y es regresa de tu casa ya de plano bueno este bueno y para los que dicen es que nada más se quejan no estamos pidiendo que bueno así si no pueden exigirle a su autoridad local a su representante o a quien ustedes consideren que tenga el balón en sus en sus patas o en sus manos que ya ataque el lavado de dinero ya que deje de estar este bueno que deje de pensar que con que metiendo que matando al agua así que los carios esto se va a acabar esto cuando no es cierto ellos son un síntoma no un síntoma no el mal en sí y por eso les decimos ya ataquen el lavado de dinero lo vamos a decir las veces que sea necesario porque porque son el origen bueno no el origen sino que se puede ahí cortarles lo que viene siendo la fuente de donde sacan para comprar armas comprar gente comprar conciencias terrenos y frecuencias que usan excel o cualquier otro medio de comunicación bueno no medio de comunicación sino de conferencias etcétera 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 muchos recursos bueno si los narcos no tuvieran estos recursos no podrían salir adelante exactamente y de qué va a servir que vaya a haber funcionarios públicos que sean honestos y al final de cuentas este el que no que el que no que en méxico es plata o es plomo exactamente y triste para eso vamos en el minuto 7 falta otra nota o ya pues aquí tengo otra nota quedan todavía bastantitas este todos nos faltan como seis minutos no siete minutos bueno vamos a dar una de a o quién sigue hoy no así que sea todo y verdad pues sí o se estaba con y no está verdad no lo tengo aquí como desconectado creo que no está aunque me tocaba algo que verán y si estaba como sería genial que pudiera entre de ok goku manifiestate si es que andas por aquí este nosotros nos vamos a seguir dando la el blog de bueno el blog del narco y y si llegas a todos pues también ya manifiestate jajaja bueno si continúa ay perdón ok bien bien si ya la costumbre más no sabe usted a más los auditorios no son el único que ya se quedó con con la costumbre también yo vale adelante ok esta es una nota del día de ayer de notyrex hay una mujer ejecutada y semidesnuda entonces vamos a darlos autoridades de ciudad Juárez Chihuahua de nuevo localizaron el cadáver de una mujer en el camino real a la altura de la colonia Barrio Nuevo la víctima estaba semidesnuda elementos de la policía municipal resguardado en el lugar afirmaron que el cuerpo fue tirado en medio de la calle ella se lo llevaba puesto en una chamarra y unas botas en color negro las primeras indagatorias apuntan a que la fémina fue ejecutada en el mismo lugar ella presentaba diversas huellas de tortura la mujer era de tez morena clara complexión regular cabello largo en color negro y ondulado la ejecutada no llevaba alguna identificación por lo que pasó a la morgue en calidad de desconocida lugar donde personal del servicio médico forense realizó la correspondiente necropsia de él otro de ciudad Juárez que insisto siguen diciendo que están muy bien pues bueno si ellos dicen pero bueno ellos no el vocero bueno si tienes toda la razón y muchísimos juarenses están exiliados ya se fueron de ahí ya no se si decimos juarenses pero ya mucha gente se fue de ahí si no y pues yo creo que próximamente más ciudades se van a empezar a ir Monterrey no creo que tarde mucho tampoco en empezar a ir la gente y bueno se está yendo todos los que no tienen bueno así que los que son de media tabla para abajo se van a la ciudad de México se pueden ir a Chiapas se pueden ir a otros estados y los que tienen más dinero se van a Estados Unidos y en una de esas tienen de vecino al gobernador de Nuevo León ya ves al bonito Medina porque él condena enérgicamente todo lo que pasa que se llama Calen no sé si el de Tamaulipas también está en Estados Unidos pero tan lindo Rodrigo Medina tan gordito él tan simpático ya dejemos de tirarle mala onda él solito ok sí ya él solito otra nota de Ciudad Juárez Chihuahua esto es del día de hoy persiguen ejecutan a hombre un hombre fue ejecutado durante el día de hoy jueves en Ciudad Juárez Chihuahua justo frente al Panteón Colinas el hombre intentó huir de los agresores en las inmediaciones de la colonia Héroes de la Revolución sin embargo no logró cumplir su objetivo ya que fue atacado a balazos hasta que lo mataron el hombre quedó muerto muy cerca de la avenida Miguel de la Madrid y algunos testigos indicaron que la víctima gritaba a los sicarios para que no lo mataran elementos de diferentes corporaciones policíacas resguardaban el lugar mientras agentes investigadores realizaban sus labores tan útiles ellos personal del Servicio Médico Forense se encargó de levantar el cadáver y trasladar al hombre hasta la morgue en donde hasta el momento permanece en calidad de desconocido ay bye yo sigo sorprendiéndome y me rehúso a ver como algo normal tantas muertes yo nunca lo voy a poder ver como algo normal nunca nunca y no y mucha gente no lo ve normal nada más que ya estas notas ya no las van a pasar en el canal de las estrellas porque no sé si porque quieren ocultar la verdad les están diciendo que lo oculten ya no les genera más rating no sé pero se me hace muy cruel que nada más estén dándole noticias internacionales sino que aquí tenemos muchísimos muchísimos apuros sí tienes básicamente básicamente lo que es el santo diciendo pues sí pero tenemos que hacerlo digo yo estoy encantada de hablar del bloque del narco porque se tiene que hacer se tiene que difundir no podemos quedarnos callados ante tanta tanta muerte tanta insensibilidad de la gente el decir y me ha tocado a mí aquí ya en Monterrey escuchar eso de ay otro decapitado ay otro colgado ay sí wow wow cámbiale la telenovela no no eso no puede ser ah o sea que ya bueno ahí donde bueno donde los tienen casi casi de primera mano ya también ya ya de alguna manera están empezando a cómo decir esto híjole ya ser más tolerante ahí ante esto yo que bueno híjole es que sí también no sé por qué les venden la maldita idea de que el que se muere era malo y aunque fuera pues qué pues sí se hace una persona no es un ser humano o sea y y así ya hablando pues insisto de Monterrey digo pues es mi ciudad y es donde veo todos los de este tipo de violencia es una persona es un mexicano es bueno en algún momento creo que todos tenemos de alguna conexión entonces es nuestros son nuestros hermanos mexicanos y se están muriendo y se están matando entre sí y de las formas más crueles posibles y la gente está totalmente desensibilizada ya les ya no les importa ya es muy común me ha tocado me ha tocado ver o bueno mejor dicho escuchar ay no cámbiala las noticias puros muertos oye infórmate cómo cómo vas a decir eso no bueno déjame hacer un corte para esto claro que sigas